Un golpe de estado en contra de Isaías Medina Angarita, ese golpe de estado fue liderado por Acción Democrática, un partido con mucho arraigo popular y estaba en cabeza de Rómulo Betancourt y los grandes líderes allí de Acción Democrática, Raulioni, Rómulo Betancourt, Prieto y también Gonzalo Barrio. Bueno, esos eran los grandes dirigentes de esa época y los partidos que existían, el oficialista era el PDB y existía el otro, el PSB. Bueno, en aquella oportunidad la gente estaba inconforme en contra del oficialismo que era el partido del PDB que apoyaba a Isaías Medina Angarita. La diferencia, algunos me dicen, pero bueno, ¿no crees que pueda repetirse lo que se dio allá el 18 de octubre de 1945? ¿Se puede repetir actualmente? No, no se puede repetir porque las situaciones son totalmente distintas. En aquella oportunidad existía una fuerza armada integrada también por cuatro componentes. De hecho, los cuatro componentes estuvieron de parte del golpe de estado, pero se rebelaron en contra del continuismo, en contra de las condiciones inclusive electorales, por la cuestión económica, por muchas razones. ¿Por qué? Y insurgió Acción Democrática con la Fuerza Armada. En aquella oportunidad había principios, había valores, había arraigo popular del partido político, cuestión que no existe en la actualidad. No existen principios, no existen principios ni valores en la Fuerza Armada, ni tampoco existe un arraigo popular en las dirigencias partidistas. Ahora, también otra gran diferencia de hace 75 años a este año, a hoy, es que ese es para aquellos que preguntan que si se puede dar o no se puede dar una situación parecida a la vivida en el año 1945. No, en aquella oportunidad, bueno, Isaias Medina Garita, los pobres eran más gobernantes, o que uno después la historia lo señala como un demócrata y todas estas cosas, un liberal, pero, sin embargo, era criticado, ¿ok? No había, no existían esas células comunistas, aunque después, a los pocos días del golpe de Estado, hubo unos disturbios, precisamente unos camiones con personas que apoyaban, o mejor dicho, estaban en contra de esta revolución de octubre de 1945. Y, precisamente, los que estaban en contra de ese golpe de Estado eran dirigentes comunistas que fueron armados para defender Miraflor. Pero es que, en esta ocasión, en el año 2020, no es lo mismo que se vivió en aquella oportunidad. Le decía que había principios y valores tanto en los partidos, como hemos dicho, en la sociedad civil, cabeza del partido político, y también en los cuarteles. Había principios. No existía lo que existe actualmente, que la corrupción ha carcomido todos los estamentos políticos y militares. Pero no solo la corrupción, sino que también hay otros flagelos, el narcotráfico, el terrorismo y diversos intereses que no existían en aquella oportunidad. Por eso, en este momento, la salida de esta tiranía jamás la podemos comparar a la salida que ocurrió en el año 1945. Ahora, necesitamos otro tipo de pensamiento, otro tipo de acción, que, si bien es cierto, debe ser, a través de la fuerza, como fue en aquella oportunidad, debemos, por supuesto, revestirnos, perdón, de la argumentación que pueda amparar cualquier acción tendiente a el desalojo de la tiranía y el restablecimiento o la instauración de un Estado de Derecho en Venezuela, o del Estado de Derecho en Venezuela. ¿Cuáles son esos? Y aquí me voy a detener un poquito para referirme a aquellas personas que, de buena fe, apoyan consultas, consultas convocadas por Juan Guaidó o la Asamblea Nacional para decirles que con ese tipo de consultas no vamos a llegar a absolutamente nada. No me tilden de direccionista ni nada de esas cosas, porque por ahí han salido que, bueno, suma, no divida, no obstaculices las propuestas. Yo no estoy obstaculizando nada, sino creo que tengo el deber como ciudadano de alertar lo que no va a ocurrir bien o no va a arrojar buenos resultados, porque eso no es porque lo piense hoy o sea un capricho mío, sino que ya por ese camino hemos transitado y por ese camino hemos caminado más de 20 años sin salidas a esta tiranía, sino por el contrario se ha fortalecido más esta tiranía en el poder. Ahora, ¿cuáles son los argumentos que nosotros tenemos que implementar? Primero, sabemos que esto es una tiranía, sabemos que tiene de socios o de cómplices en el manejo de este país, grupos terroristas, fundamentalistas, narcotraficantes y delincuentes de cualquier calaña o de la peor calaña que puedan existir. Ante eso, tenemos que estar muy claros. Con una consulta popular podemos lograr eso. Me dicen por allí, me han dicho, eso lo están exigiendo los países, agotar todos los caminos, todas las vías. Yo les contesto, miren, aquí ya esos caminos, ya hay suficientes demostraciones para decirle al mundo entero que en Venezuela no hay salida pacífica. No es porque no la decían. Claro que yo deseo una salida pacífica, una salida electoral, pero eso es imposible. Eso es como buscar una salida pacífica a una situación de secuestro. Buscar una salida pacífica para pacificar a unos delincuentes. Pero los delincuentes se pueden controlar, neutralizar, siempre y cuando se demuestre que existe una fuerza superior a la que ellos pueden implementar para seguir sometiendo a sus víctimas o en todo caso para seguir sometiendo a los ciudadanos que están acá secuestrados en Venezuela. Para que eso pueda ocurrir, no basta una consulta que ya se hizo el 16 de julio del año 2017. No basta decirle no acudimos a esas votaciones de esa constituyente fraudulenta. Tampoco asistimos a esas votaciones donde se reeligió y con las maduro inconstitucionalmente. Es decir, no acudimos a las elecciones del gobernador porque fueron convocadas por una asamblea nacional constituyente. Es decir, ya hemos demostrado que la mayoría ciudadana venezolana no está de acuerdo con lo que estamos viviendo actualmente y el mundo lo sabe. Pero es que el mundo también debe saber que estamos dispuestos a constituir o a que se constituya una coalición militar internacional para demostrarle una fuerza superior a quien está oprimiendo a los ciudadanos venezolanos. Y esa fuerza superior se puede demostrar si se conforma una coalición militar dispuesta a proteger los derechos humanos de los venezolanos, entre ellos la restauración de la democracia, la alternancia y todas estas cuestiones que ya sabemos. Mientras eso no ocurra, aquí no va a valer ninguna consulta, no va a valer ningún mensaje porque estamos enfrentándonos a delincuentes terroristas que no le importa para nada la voluntad popular. Por supuesto que el ciudadano no está de acuerdo nunca con el delito o que los roben o que los maten, que los secuestren, que los encarcelen. Y el delincuente sigue encarcelando, sigue cometiendo fechoría, sigue robando, sigue haciendo lo que le provoca. Es decir, los terroristas van en contra de la voluntad ciudadana siempre cuando dejan de actuar en contra de los ciudadanos, cuando existe una fuerza a la cual ellos les van a temer. Esa fuerza no existe actualmente porque no se ha constituido. Así que, amigos míos, vamos a proponernos todos. Esto no es una pelea entre los que de buena fe apoyan la consulta. Esto es una pelea por la libertad de Venezuela. No estamos obstaculizando ninguna acción liberadora. Lo que estamos es tratando de no desilusionar a ese pueblo sufrido, tratando de decir, mire, esta es la vía, esta es la ruta, no hay otra para evitar males mayores, que la gente siga pensando en irse, siga enfermándose, siga muriéndose de hambre y, en fin, siga desesperándose. Así que, amigos míos, esto no es nada en contra de algo, sino a favor de la libertad. Gracias.